Yo, yo, que es la que hace el viejo con el gota y el gota y con el viejo. Nena, el alma secreta. En verdad que está cabrón, para subirme con un avión. Acuerdo cuando tenía un par de tenis más que un solo pantalón. Cuando me miraba en el espejo y me preguntaba cuándo será que voy a pegarle una canción. Ahora las nenas me siguen, me piden fotos, me escuchan en la radio y me ven en la televisión. En verdad que está cabrón, pero se siente cabrón. En verdad que está cabrón, ahora vivimos en un avión. Me acuerdo cuando tenía un par de tenis más que un solo pantalón. Que me miraba en el espejo y me preguntaba cuándo es que yo iba a pegarle aunque sea una canción. Ahora las nenas me siguen, me piden fotos, me escuchan en la radio y me ven en la televisión. En verdad que está cabrón, pero se siente cabrón. La tarjeta del banco que tenía era de los cupones. Ahora la que tengo ha visto un par de melones. Viviendo Chile, como se supone. Y si se acaban los chavos, en verdad que sin cojones. Porque ya le dimos percha el pantalón. Ahora usamos Gucci, Versace y también Lee Bruton. Todas las jornadas lo que me falta son las Giuseppe. Un post de cuatro filas y disimulado el Pepe. Ahora soy artista, orgullo pa' mi país. Grabando con la bomba cabrona, alias Gotay. Humildemente gracias a Dios por todo. Y ahora todo el mundo que me canta el fucking coro. En verdad que está cabrón, ahora vivimos en un avión. Me acuerdo cuando tenía un par de tenis más que un solo pantalón. Cuando me miraba en el espejo y me preguntaba cuándo será que voy a pegarle una canción.